Si consigue los papeles, habrá que sacrificarlo. Eso fue lo que le respondieron. Sugirieron al principio. Eso es lo que le sugirieron. Claro, exactamente. Bueno, y él está allí haciendo guardia en Ezeiza, tratando de que alguien le dé una ayuda. Bueno, estoy en contacto con Franco Gavidia, que de él se trata, es un conocido jugador de handball. ¿Cómo está, Franco? Buen día. Hola, buenos días. Y acá estamos, llevándola. Hace 30 horas ya que estoy en el aeropuerto, sin ninguna respuesta, sin ninguna solución. ¿Y qué es lo que te reclaman ahí para ingresar? ¿Qué documentación te falta de tu mascota? Mi mascota tiene pasaporte europeo, pero yo no hice la documentación para entrar a Argentina porque salí rápido de Hungría. Porque se empezó a hablar de un estado de alarma, se empezó a hablar todo eso y me dio mucho miedo. Entonces yo compré pasaje de un día para el otro, renuncié a mi trabajo una semana antes. Me vine acá con todo rápido y lo expliqué acá también eso. Entonces no tuve tiempo a hacer papeles de los del perro. O sea, en Europa tenía todos los papeles legales, pero al entrar acá le faltaban permiso y tiene la vacuna vencida por ocho días, la de la rabia. Yo lo que estoy exigiendo es que lo pongan en cuarentena aquí. Claro. Que lo pongan cuando yo me hacía cargo de todos los gastos, todos, pero Cenasa está totalmente en contra de eso. Ahora está enfadado porque todo esto salió en los medios. Entonces me hace más difícil todavía. Están ahora intentando buscar una solución. Después de todo este movimiento, toda la gente me está ayudando, que la verdad, muchísima. Bueno, pero sería esto una solución muy simple, porque lo ponés al perrito en cuarentena. Creo que normalmente para la rabia, creo que están seis o siete días, lo llevan y si no manifiestas síntomas, se terminó, lo vacunás acá y encima. Sí, es una cuarentena máxima de 15 días, 20, pero dicen que no tienen lugar para hacer cuarentenas en Cenasa. Yo propuse gente privada, gente acá en el aeropuerto, me han intentado ayudar muchísimo. Han puesto a disposición caniles para que el perro se quede y están totalmente negados. Ellos prefieren que el perro se quede acá, en transbordo, con una cuidadora, 40 días si hace falta, hasta que yo me vuelva a Europa o hasta que pase algo, que alguien lo venga a buscar, a darle una cuarentena. ¿Qué es lo que yo estoy exigiendo? Que por favor, estoy en mi país de origen, que no me puedan ayudar. Yo soy argentino, que no me puedan dar una mano con eso y me quieran hacer ir a Hungría o a Colombia o a otros países para hacer una cuarentena que la tendría que hacer acá, porque ya estoy aquí y soy argentino. La verdad que... ¿Al perro lo mandarían solo? ¿O tenés que irte vos también con el animal a Colombia? Si a mí me hacen ir, si a mí me hacen ir, me tengo que ir un mes, me quieren mandar de vuelta a Hungría, ahora también deben mandarme a España, pero yo no me puedo ir. Yo vengo acá, yo tengo una hija de 5 años, yo hace 8 meses que no la veo, yo vine aquí por su cumpleaños. Entonces a mí me dicen que yo me vuelva y me vaya 30 días de vuelta y a mí yo no puedo, o sea, me parte el medio y viene solamente por eso y me están haciendo las mil y una complicaciones acá. Yo solamente pido que le hagan una cuarentena. Hay miles de gente ayudándome, ofreciéndole y están totalmente negados, totalmente negados. La jefa que me habla con unas... Me vienen y me hablan como si fuera... Estoy durmiendo en el suelo acá en el aeropuerto, nadie me ayuda en nada, no hay ni una colcha para no pasar frío, nada. ¿Y dónde estás vos en este momento? ¿Y el perro está con vos o al perro lo tiene en otro lugar? Sí, está conmigo, está un poco alejado porque se pone ladrar y la llamada no iba a poder, pero está ahí a unos metros mío. Bueno, ¿y vas a terminar haciendo la cuarentena vos ahí adentro, digamos? Yo de acá no me voy porque me dicen que yo me vaya y que el perro se quede acá con algún cuidador. Yo no me voy de acá hasta que no me garanticen que mi perro va a estar seguro y me den una cuarentena. Entonces yo estoy acá peleando, peleando. ¿Hablaste con alguna veterinaria, con alguien? Sí, hablé con muchísima gente, veterinarios que se quieren contactar con ellos, no les responden. Hay gente fiscales hablando. Hay mucha gente hablando y está la jefa de Senasa diciendo que hay que deportarlo. Que yo entiendo porque yo sé que el culpable soy yo. Yo acepté mi culpa. Y yo dije, yo soy el principal culpable por no cumplir con las cosas. Pero también estoy diciendo que estoy en mi país y como va a ser mi país, tener que protegerme y darme una solución. No decirme, el perro se va y mandármelo solo. Me lo quieren mandar solo a Colombia, solo a Francia o solo. Y yo no tengo a nadie que me lo busque. ¿Cómo? ¿A qué lo mando? Al que el perro entre en un bucle de aeropuerto a aeropuerto, que no lo acepten allá, no lo acepten aquí, se va a terminar muriendo. ¿Cuántos aeropuertos pasaste y no te dijeron nada del perro? Pasé muchísimo. Vengo viajando hace 48 horas. Pasé por Bogotá, Hungría, París. Llegué acá, entré todo. El último control no me dejaron pasar. Digamos, está bien. A ver, yo lo que pienso, Franco. Está bien, vos has cometido una infracción. Digamos, al perro le faltan unos papeles. Ahora esos papeles son muy fáciles de conseguir y de solucionar acá y en el último de los casos que te pongan una penalidad. Es decir, bueno, mire, usted incumplió, le vamos a solucionar el tema, al perro hay que vacunarlo, hay que hacerle hacer la cuarentena y todo eso sale 50 dólares, 100 dólares. Lo tiene que pagar, señor, porque si no, no se lleva el perro. Y listo. Y se terminó la historia. Pero claro. Bueno, se cortó la comunicación. Estaba pensando en alguna ONG proteccionista. Claro. Hay un montón que están trabajando. Están trabajando muy bien para la protección de los caballos, de los perros, de los animales. Lo que pasa es que están trabajando. Creo que no está solo, están ayudando, están ayudándolos, pero no les dan respuesta. Están obstinados en que tienen que, en un momento, le sugirieron que el perro o volvía a España o se sacrificaba. Punto. No había, digamos, ir a los extremos. Yo creo que tiene soluciones fáciles, digamos. No es un problema gigante esto. Está bien lo que hace ese departamento de sanidad. Está muy bien que lo haga cumplir. Pero, bárbaro, lo haces cumplir y lo pones en regla al perro si se puede hacer. Ahora, si no se pudiera hacer, bueno, bárbaro, pero sí se puede hacer. ¿Y qué haces? Lo penalizás a la persona que lo trajo y le cobras el costo de todo lo que sale ponerlo en regla al perro. Exactamente. Hay una multa para Franco que no hizo los papeles. Además, con un antecedente, el perro tiene documentación de la comunidad europea. Por lo tanto, tampoco es un indocumentado. Debe venir con... Bueno, tiene vencido por ocho días la antirrábica. Tampoco hace cinco años no lo vacunaron nunca, digamos. Medianamente, el perro tiene algo donde sostener. La clave es lo que dijo Franco. Se ha visualizado a través de los medios la incapacidad para resolver un problema menos. Pero, ¿y si eso lo tiene que... Se ha visualizado eso y le ha dado bronca y por eso lo tienen buscándole la vuelta, ahí. Franco, ¿alguna entidad así de protección de animales se ha vinculado con vos? ¿Te está ayudando? Sí, sí, me han escrito muchísimo, la verdad. No podría decir nombre porque me han escrito tantas... Me está sonando el teléfono todo el tiempo, protectora, abogados, gente, la verdad que la gente de Córdoba, de Buenos Aires, todos se están moviendo mucho, quiero agradecer todo lo que están haciendo, la verdad. Y es lo que voy a decir, yo pedí, yo pedí pagar una penalidad. Yo dije, póngame la multa que haga falta porque mi perro se quede acá en Argentina. Yo quiero que se quede acá, que mi perro se quede acá y es lo único que estoy pidiendo. ¿Cómo te están tratando ahí? La verdad que desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche de ayer desapareció todo el mundo. La aerolínea Avianca que desapareció totalmente, no me brindó nada. Sí, a mi perro le dieron un plato de comida y un poco de agua, pero después desaparecieron. Yo dormía acá en el suelo toda la noche, el aeropuerto de helado, nadie me brindó nada. Decía, vengo viajando hace 48 horas o más, tres días, el lunes me vengo ya. Qué bueno. Bueno, te agradezco, Franco, y ojalá que encuentres una salida, una solución a este problema. No sé, estamos a tu disposición, si podemos hacer algo para ayudarte desde acá, más que difundirlo, no sé, pero no sé, si me ocurre un amparo, ¿no? Claro, un amparo. Un amparo. No pueden estar ahí eternamente. no pueden estar eternamente ahí. Claro, me imagino que quiere hacer PIS, que quiere hacer... Digamos que es un problema menor. Sí, y poniéndole el tema de la ley Sarmiento también a con Fiscal. Una cosa que quiero aclarar, que acá en el Senasa nunca me dijeron que me lo van a sacrificar al perro. Ah, está bien. Porque también ya quiero, de verdad que no me han dicho que te lo vamos a matar al perro. Sí se han dado medidas que a la larga te das cuenta que el perro va a terminar o perdido o en algún mal sitio. Bueno, muchas gracias, Franco. Ojalá que se pueda solucionar el problema. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Por favor. Chao, hasta luego. Mira lo que es. Digamos, este es un problema. Yo entiendo lo del Senasa. Entiendo que es así y tiene que ser así. Ahora, frente a un problema, este es un problema menor, absolutamente menor. Frente a este problema, una autoridad con un dedito de frente, ¿qué hace? Lo capitaliza. Lo da vuelta al problema. Y dice, miren, ha llegado este viajero con un perrito indocumentado. No podemos permitir que un perrito indocumentado que no tiene la vacuna ingrese al país. Pero, ¿qué hacemos? Nosotros, desde el Senasa, le vamos a proveer toda la vacuna, las cosas, vale 100 dólares, esto, listo, que lo pague el señor y listo, el perrito entra. ¿Por qué? Porque si no, entramos en contradicción con la ley Sarmiento. El país tiene una ley acá que protege a los animales. Bueno, ahí el Senasa tiene que tener ese quiebre, esa flexibilidad para atender las cosas y separar lo importante, lo superfluo, lo que es trascendente de lo que no lo es, etcétera, etcétera. Digamos, podés transformar esta cosa que es un problema menor y absolutamente solucionable en un dato positivo para la repartición. No en un dato negativo como ahora, lo están puteando por todos lados porque, bueno, que falta de insensibilidad, que inoperante, etcétera, etcétera. Por eso, un fiscal con la ley en la mano, capaz que en un momento no digo que le solucione, pero le permite al muchacho encontrarle una solución. Hay que vacunarlo al perro, hay que vacunarlo. No he pasado un montón de controles del Senasa. Eso es lo que decís vos, vencida por ocho días, no es que no tenía ningún papel, que tiene un pasaporte europeo, evidentemente el animal está... Acá si tu perro o mi perro muerden a alguien y vos no encontrás el papel de la vacuna, te lo llevan y lo tienen cinco, seis, siete días para ver si tiene síntomas de rabia. Si no lo tiene, listo, se terminó y chao. Lo que deben hacer con este pichicho y vacunarlo con todas las cosas que haya que vacunar.